por eso hay tantas a hoy que miren un hijo no tiene, no cumple, tal vez no ha cumplido ni sus 30 años cuando lo mandan por el patio, por la crianza que les están dando y les han dado sus tantas eso si maria controle ese domini, controle ese hijo los hijos como animal, no como gente correcto maria maria y vos cuantos hijos has criado vos maria que tal están los tamales bueno le dimos un aventón a maria señores, ella va para 5 va para 5, viene por aquí con nosotros en el carro le dimos un aventón téngalo ahí, téngalo ahí, téngalo ahí ahí va mejor ahí andate mira el otro tranquilo, solo es dominer el que fastidia bastante la gente hoy, la gente hoy, si andan en carro, ajá porque creen que cuando mueran, ahora no hay por el encargo así es maria, maria y por cuanto me vas a vender la casa? pues ahí tiene que dar bastante, bueno decime vos cuantos y yo voy a ver si vendo un caballo que tengo ahí para comprártela de 4 mil, 10 mil por arriba ah muy barata te parece maria si te doy 15 mil pesos por la casa? es que 10 mil, muy barata 10 mil pesos maria esperate que estamos negociando con maria no, lo que maria dije 10 mil pesos maria y que tal unos 15 mil pesos? 15 mil es más que 10 mil maria pues pásamelo, pero ustedes son las puyas jajajaja el padre me lo dice maria, no maria son bromas mías pues yo sé que ustedes son las puyas no, no, es que aunque yo pudiera comprártela no te la compro porque me echo un montón de enemigos encima te quedarías en la calle vos, no la neta que no aunque yo pudiera comprártela no, no te la compro no te podías quedar en la calle maria mientras que vos te vas a vagar tu rato y ya regresas a tu casita pues es porque yo puedo salir para donde yo quiera y usted no sabe que yo no tengo quien le pray claro maria, jolo marito es el único que te puede que que, que que jolo marito marito es el único que te puede dar ordenes maria ya estás igual ayer sin talcir jajajaja el único que te puede dar ordenes es marito maria es libre de ir para maria pero marito tiene una boca maria, pero marito dice que te extraño ya que quisiera volver a agorrear te dice eso fue lo que dijo ayer bacana en guapú para hablar si, es que yo, yo hablo así maria al estilo catracho te voy a buscar hablar con te vas a estar hablando con mi silencio que por eso tu, aquí mando el trabajo tuyo por que maria ya vas igual a don borrego jajajaja que ahí le dicen a carmelo don borrego jajajaja si nena si nena nena mal donado ahí le digo a maria que ayer bien ha sido buena con ella y yo ve a maria puro jamón le iba a comer verdad maria y ustedes por que están que hiervin no es que se jodió te atendía bien maria jajajaja jajajaja pero no le pagan bien solo le sale usted con una vida y vos cuanto cobras maria quinientos maria yo por un cuento vale quinientos imaginate siempre te los doy yo los quinientos eh y de miles de grabaciones que mira bacana usted sabe que me tienen que pagar cual miles de grabaciones y hasta ahorita te miro hasta ahorita ya días no te miraba maria es que me llegaste a hacer a tu casa cada vez varias veces me va atragando si pero se te pagó pero vos los convidados saliste no maria yo te pago bien una que conozco yo es una vecinita es por ahí la que no te paga bien y esa si te va a grabar todos los días te va a exprimir como quien exprime una naranja como la otra que esta grabando tu papá también esa es otra que lo esta exprimiendo así como naranja es asi mira pero a vos no yo de vez en cuando te miro y te grabo pero veo que te incomoda mas bien que te grabe pues a mi si te le agrega porque si alguien me te grabe me haya de grabar donde yo estoy y si no ni me vaya a pagar bien es que el problema es que en que uno te paga siempre habla a ti uno maria ah y cuantas veces me has pagado bien tu siempre 200 pesos con 300 no siempre estoy 500 pesos dejate de paja dejate de paja maria mejor solo das 500 por mi le pido porque no te la busco maria mejor hablemos de tu novio que vos tenes hombre yo no quiero que estés peleando ahí que vas a hacer al fin maria te vas a quedar aca o te vas a ir para cico allá le vamos a enseñar a donde es la salida le vamos a enseñar a donde maria hágase para allá a donde es la salida el fresco de la maria te compramos el fresco ahí maria que maria andaste maria andaste o mira maria vos tenes que tranquila sarte maria vos sabes que nosotros nosotros somos puro rebanes maria 17 comentarios mira maria ve salud dice para ajá mira tengale cuidado a tommy no te dijo la zabala es que zabala es un chancho ay por que le cubre las envergonzadas a zabala yo no le cubre las envergonzadas a ese perro que una vez una la la primera vez que yo no quería ir a la casa de zabala no no hasta me golpeaste tu maria yo no te golpeé como que no cuando cuando llegó la policia cuando yo estaba por irme de ahi de donde zabala yo te pegué con un machete a vos no te acordas quienes fueron los que te fueron a golpear con un machete pues quienes fueron no te acordas unos vecinos de Don Blas fueron que vos lo tenias acorralado adentro y Don Blas pidio auxilio por una ventana y llegaron los vecinos de Don Blas con un machete ellos te madrearon pero yo no y por que tuvieron que llegar porque el viejo lo llamó pero yo en ningun momento te he puesto un dedo a vos pero vos llegaste alli y no respondiste por uno no no estaba yo quien llego fue aquel Luis Panza ese si ese grabó quien te golpeo pero yo en ningun momento te he puesto un dedo no quienes te golpearon a vos hasta con un machete te pegaron fueron unos vecinos de el y no los voy a mencionar porque no quiero problemas pues mencionalos que es que los cubris pero vos estas consciente que ellos te madrearon no vos lo estas diciendo maria yo no estaba en ese momento cuando ellos te pegaron pero y por que no lo reportas porque porque el viejo Blas llamó a esa gente para que fuera porque vos le quebraste la mano ese día pero y vos por que vas cubriéndole las envergonzadas abuela también no yo no le cubro las envergonzadas porque yo no trabajo con el yo no trabajo pero para ese tiempo estaba trabajando con vos si pero como es un traidor el viejo ese este yo ya no trabajo con el pero que te quede bien claro que yo nunca te he puesto un dedo nunca mas bien vos me quebraste los vidrios de mi carro bueno yo no le dije y yo no te hice un daño tampoco pero yo no le dije a usted maria maria mejor hablemos de otra cosa maria hombre este porque no te quedas acá y nos casamos no de un solo o sea que me estas diciendo bella a mi y ese viejito que viene y no te gusta no bella díjale no que dice no no aqui la voy a dejar a maria por aqui la voy a dejar a ella este ella va para zico dice tata tame maria esta confundida ay dice no habla de te no no quiere no quiere tómese 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 que que yo les pegue dije donde don vlad dice ay y estamos hablando que que los que la madieron fueron otros no fui yo que yo ese día no estaba ahí ni donde don donde don vlad no ese pero no no creo que la familia que vinieron a tocar fue otra gente otra gente fue que la cachinvio ella porque el viejo pidio auxilio por una ventana y entonces llegaron ellos y le metieron unos hinchazos amarillas pero yo en ningún momento me he metido con ella ustedes saben como es ella como es ella de que? tranquila de tranquila pues dice van a estar que que hablen que hablen mierda todo hijo de puta que quiera hablar no es que siempre lo ha dicho ella pero es que ella está aquí yo creo que es que maria ha estado confundida pero yo en ningún momento siempre lo dice ella cuando la agajo si mira que a mi ella me quedó pero oigame señora pero bacano cuando él no me conoció me conoció la primer vez de cara a mi porque tenía que andar cubriendo las sinvergonzadas a esa sabana que más bien y que ella se no va a apurar yo le iba a levantar un proceso a él por andar apoyando sinvergonzaría maria levantemosle un proceso porque andabas tirando vos y hasta allá cayo en 3 veces denuncia junto con tus clientes de tu trabajo bacano ajá porque tenias que andar allí diciéndote vos igual a la gran puta yo no he golpeado a maria no jodas culero yo no he golpeado a maria no jodas si la hubiera golpeado maria no anduviera conmigo aquí si me tuviera miedo entonces pues a mi lo que me golpearon y para familiares que están oye están viendo este video ajá y para Oscar Muñoz Rosales mi hermano ahí donde está patrullando le mando un una razón ajá yo maria elisabeth su hermana maria elisabeth allí este carmelo el tata mio ese carmelo ese carmelo no sirve ese carmelo no sirve pero déjame hablar porque yo yo le he pegado sus golpeadas a él porque él ha querido usted ya sabe lo que ha sido de puerco de chancho de chancho y entonces yo le he pegado sus golpeadas a él me estuve viniendo cuando yo no tenia casa me estuve viniendo a vivir a la a la casa de honderte una casa que le han hecho a quien tocó en una mentada en una parte que le he pegado la curape estaba viendo por ese tiempo al carmelo ajá y entonces porque yo no le acepté chanchada entonces le he golpeado están oyendo señores y una gente que estaba en este canal Héctor González unos clientes que estaban metidos en un canal de un mentado bacano ahí andaban ajá ese soy yo tirando denuncias contra mí ajá queriéndole cubrir las invergonzadas a carmelo mi tata diciendo y un mentado Santiago Zúñiga que trabaja allí en las radios de aquí de tocó tirando denuncias y quejas de aquí del pueblo de tocó ahí andaba hasta tirando denuncias de mí y por la y lo andaba tirando al aire y por los radios por radios por radios andar diciendo que yo había miles de personas de ese canal de un mentado bacano que venían que tiraban denuncias que yo en una de esas que hay ando una mujer que se llama María una mujer coloche trigueña gorda que un mentado carmelo carmelo lo ha escapado de matar y porque ella está enferma mental y la va a escapando de matar ahí lo ha golpeado miles de veces y no hace poco le acaba de quebrar un brazo que el hueso que el hueso ahí anda hasta con el brazo que el juez vio y enyesado ajá y las autoridades de aquí no le hacen nada a ella por que allá no andan cubriéndole a ella porque ustedes saben que ese es un abuso faltarle respeto que un hijo le falte respeto al tata pero esa gente se tiraba a hablar como el ciego esos que estaban metidos en el canal del bacano tirando denuncias de mi y a él no corrían a denunciarlos porque tu sabes como ha sido de chancho Carmelo Zavala y hay Carmelo Zavala también denunciando tirando denuncias de mi que yo lo he escapado de matar a él pero no dice por qué y que lo he golpeado pues decirle a la gente por qué María pues yo lo he golpeado porque ha querido es lo que me ha dicho a mí que desde pequeña le levantaron la nana mía le levantó un proceso a él por haberme llevado robado a mí para sobre de esos lados de allí ya para llegar a Jutiapa y por eso el viejo de Jutiapa quieto pues como la nana mía yo le decía a él a ella quiero decir que él me manoseaba mi cuerpo y ella y le decía a la gente de la aldea de agua caliente porque ahí estábamos viviendo en la aldea para ese tiempo y lo que hacía la nana mía y la gente que me decía yo se lo decía también me hacían preguntas de contra Carmelo Zavala si abusaba de mí y pues yo le decía que sí y la gente le hacían preguntas a la nana mía que una vez hasta Oscar, mi hermano le hizo la pregunta él como... como... como ha trabajado en la policía le los acusen le dijo a... le dijo a mi hermano Oscar, mi hermano como hermano mío que es de mi marillita le dijo... y la nana mía era la misma nana de él y le dijo... me acuerdo bien cito cuando Oscar le dijo... cuando este Oscar Muñoz mi hermano le pregunto a mi mamá a la nana de nosotros mamá le dijo como eso que don Carmelo abuse del cuerpo de andar manoseando el cuerpo de Marita y si es verdad dígamelo porque así yo lo capturo ahorita mismo y lo llevo procesado porque usted sabe que allí que eso es delito que un tata abuse de una hija y entonces usted sabe que eso es un abuso y es delito y es prohibido y delito y entonces pues es verdad dígamelo no que... que oigo decir la gente que don Carmelo Zavala abusa del cuerpo del cuerpo de Marita pues si es verdad dígamelo pues la... 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 pues lamentado me dijo como era otra sinvergüenza en que ya murió y era la nana de nosotros pero era otra sinvergüenza que le cubrían las sinvergonzadas y lo que hizo fue negárselo a Oscar... a Oscar Muñoz mi hermano que era mentira que es que yo estaba loca mental pues entonces también me cubrió las sinvergonzadas para ese tiempo a... a Carmelo pues si... y la misma mamá de mi hermano y entonces pues no y a la demás gente y se lo negó que... 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 que no era cierto eso de Carmelo Zavala mi tata y entonces... es que si es verdad dígamelo y acláremelo porque ya ahorita lo llevo procesado lo capturo y lo llevo procesado y se le negó que no se lo volvió a negar y entonces... pues no lo... no lo procesó mi hermano porque la misma nana de nosotros como era esta sinvergüenza le cubría las sinvergonzadas a Carmelo Zavala el tata mío si... padrastro de mi hermano de Oscar Muñoz mi hermano y entonces bueno... ella lo... le levantó a los tiempos le levantó un proceso porque... de un... como de... de... antes de quince años de tener quince años yo de edad tenía como mis doce años de edad cuando ese... Carmelo Zavala me llevó robado a mí en forma de que iba a buscarme medicina para ese esquilexio y la vieja... la nana mía le... le aceptó que me llevaran como era otra sinvergüenza entonces me llevó para allá para... a vivir para allá para sobre de... más acá del desvío de Jutiapa y entonces se dijo... pues me había... y... pues... le dijo que era en busca de medicina para esa epilepsia mía que me... para esa enfermedad que me llevaba a mí y era pura paja sino que... y como era... pues como mi nana era otra sinvergüenza a Dilcia Albertina a Rosales pues... le dijo lléveselo me acuerdo biencito cuando le dijo ella misma le dio el permiso para que... Carmelo Zavala me llevara a mí y esa... con esa paja la... la... le metió que era buscarme medicina para esa enfermedad de lamentable que padezco yo que me llevaba y entonces... y era robada que me llevaba y entonces... que la vieja esta... le... le aceptó que me llevara pues por... por... que era buscarme la medicina que iba para esa enfermedad mía... y entonces... para tapar el ojo al macho... le... le... le zampó esa paja Carmelo Zavala mi tata... viejo chancho... sí, ese viejo chancho... ella era otra chancho... porque... porque lo... porque lo admitió... y cuando te llevó María para ahí el viejo chancho... que... que... que te hizo... pues... me manoseaba... con sus manos mi cuerpo... que una vez... hasta yo casi lo proceso allí... pues... hasta llegó la policía... ¿cuántos años tenía vos María ahí? yo bajaba de mis 12... de 11 a 12... a 12... años de edad yo... ah... pero él abusó de vos María... pues sí... de manosearme mi cuerpo... pero te... 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 penetró... hizo algo él... no... solo... era que me manoseaba... mi cuerpo... ajá... y cuando el viejo chancho ese... hola... vos le dijiste a la policía... de lo que hacía ella... sí... de lo que hacía ella... sí... llegó la policía... busqué la policía... de su tiempo... y lo fui a denunciar... y entonces... la policía vino... venían a traerlo... a capturarlo... y es lo que le salió a la policía... que es que yo soy loca... porque... pero para cubrirla... es envergüenzada de él... mira María... esta es la calle... hay alguien... el bube... mira María... el bube... mira para allá... ese bube va para limón... dice... limón... pues párelo... te vas a ir allí... pues sí... bueno María se va a ir en ese bus... María se va a ir en este bus... voy a bloquear a un cerdo... aquí que me está tirando mierda... lo voy a bloquear totalmente... mágica... vaya padre lo bacano... ajá... que le va a pasar... bueno... escucharon a María... María... tiene historia... sí... ahorita voy María... voy a abrirle a María... porque ya se ven en ese bus... Yolanda dale algo... allá es María... ese viejo es un cerdo... correctamente... pues sí... por eso es que... y después está la gente... del... del canal de Bacanos... ajá... ahí andaban... cogiendo las cubrinas... sinvergüenzadas a él... tirándome denuncias contra mí... cubriéndome las cubrinas... bueno... aquí tenés... mira a ver... como vos decís que yo no te pago... pero yo siempre te pago... aquí está... mira... yolanda... voy a estar haciendo la cobertura... voy a embarcar en el bus... sí... voy a embarcar... y no te va a pagar... apúrese... y no te va a pagar... se baja... tiene que pararlo... no hijo... espérate... allá está el bus... miren... sí... ya va a venir hijo... que va a bajarse María... es que es agresivo... es que es agresivo... ajá... allá está el bus... mira... ya se va a ir María... en ese bus... María... no te preocupes... que yo hoy esperé... para el proceso... no tranquilero como vos... pero sí... bueno... ya se va a ir ese bus... acá... no se va... abrame la ventana... abrale acá... primero... no se va a abrir los tamalitos... no... María... pero va bien llena... ¿verdad? sí... ay... así el senores... ah... bueno... vamos hacer la de Amarito... de Bojotero... maría... y... cuando va a venir... el otro año... señores... esos que persiguen a María... que los digan... María va para el limón... va a buscar un moreno... Ayúdenle a llevar los bojotes A montarlos allá Qué suerte que ahí va el bus No Carlita Cortés Carlita, Carlita Patti No, ¿por qué la van a bloquear? ¿Dónde va bacano? Se vuelve bacano con María Chichuy Ajá Miren, allá le lleva las marcas Ay, no, ya me va a reír bacano Miren, allá va a montarla Esa María y le gusta pagar a usted Pero qué suerte que venimos parando aquí el bus allá Miren, el delirio Espérate, su papi va a montar a María Qué hueco los bojotes Ya viene tu papá que le andas dando las cosas a María Se la robó Ya viene tu papi Suerte, Mir A ver, a la encaramos No, no, no se vaya a bajar Uy, cuidadito Cuidadito Ya viene tu papi Ya me va a montar a María Ajá Así es, se siente sola Pobrecita María Yo la entiendo a usted Yo como se pongo, ni hablaré ahí Pero ustedes saben que ella Habla de todo el mundo Vaya, allá se miró con un amigo Miren, ya no vino ¿Quién será? Le dije Manda en ese carro Espérate, ya viene papi Ya viene, muy Ya nos vamos Es que los gemelos cuando ya van para la casa Te mordió, Domini Lo mordiste, Domini Vieran que qué agresivo Se me ha hecho, Domini Andrés Allá viene tu papi Allá viene papi Allá viene papi Están insoportables Tranquilo, Domini Que ya llegué Va para Iriona Para Sico A Javier va a Pica para Limón ¿Ese bus? Sí, yo con Limón Bueno, ya nos vamos Ya nos vamos De Limón tan cerca De Limón tan cerca De Limón tan cerca De María ahí en el bus Ya lo que le pase ahí para allá No es un problema ¿Me entienden? Es que Lo que le pase a María De aquí para allá Pero no, que qué suerte Que hay un bus Hay un bus, miren Sí, lo que le pase a ella Ya no es nuestra responsabilidad ¿Me entienden? Yo cumplí con darle ese jaloncito Hasta acá Y Allá está esperando Si los perros Si los perros que ladran Pues quieren seguir ladrando Es un problema de ustedes Pero María es así Después, hombre De que María Habla de todo el mundo María le puede Poder telos Ahora está por el trasero Y María siempre Le va a tirar candela a uno Miren a Elvis Ah Pobre Elvis Lo mantiene Masacrado A puros insultos Y entonces ¿Qué culpa tiene uno? Yo sé Domine Está metido a pedos Con ese sombrero Va metido a pedos Domine Y bueno Nos encontramos A María Pero Aunque María Tira mal olor Pero yo Yo soy una persona Que Que sé que Me gusta ser humanitario Así la subí a mi carro Y venía incómoda Con los gemelos Porque como tengo Uno que es bien Interactivo Ella María no quiere Los niños La jodida Es de enfermedad Correcto Ella no es normal No quiere los niños Entonces Pero Me ofende la bulla Lo bueno es que Ya yo un bus Ahí Ya le embarqué En el bus Ya lo que le pase De aquí para allá No es mi problema Porque Es que ella ya andaba Ahí Porque Claro Pero la gente Va a saber Como es de la mierda Y ya Le encontramos Y ya le dimos El jalón Y entonces La pasé para el bus Así es Gracias por dejar Sus buenos comentarios Los comentarios Basuras Esos no No tienen validez Aquí Ella no puede estar En un solo lado No Así es De todo el mundo Habla Imagina diciendo Que le había pillado Y nunca le he puesto Un dedo a María Ahora sí Le he regañado Sí Pero ponerle dedos No Porque eso sí que no Ahí Este no es feo Espero que me bajara El carro Saludos a todos Me despido Bueno Si alguien Dice que le eche Algún daño Pues dígame A quien le eche un daño Y le paso la factura Ahí O me la pasan ¿Verdad? Pero Yo soy una persona Que no No le hago daños A nadie Voy a dejar Esta Me despido Gracias a todo el mundo Yolanda Funes Muchas gracias A todos Que estén muy bien Toditos Gracias